Muy en lo profundo del subsuelo, una científica llamada Alphys, trabajaba día y noche sin cesar en su laboratorio, con el objetivo de crear un alma, porque un alma, los monstruos que vivían atrapados allí tendrían una oportunidad de romper la barrera, y de tomar las tierras que les fueron arrebatadas por los humanos. El poderoso rey, Asgord, al tanto de sus conocimientos, nombró a Alphys como la científica real ante todo el subsuelo. Un día, en el jardín de Asgord, ella encontró una flor particularmente especial, había crecido muy rápido, y más alto que el resto. Alphys pensó que si pudiese introducir un alma en esta flor, la convertiría en la salvadora del subsuelo. Se aisló completamente en su laboratorio, intentó de todas las maneras posibles, haciendo a cada experimento más peligroso que el anterior. No importaba qué, ella sabía que tenía que crear un alma, a cualquier costo. falla tras falla, Alphys terminaba frustrada y deprimida. Una vez habiendo agotado todos sus recursos, se rindió. Pero tal vez, se rindió muy temprano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!